ministro de hacienda crítico a la oea por crisis en venezuela si no forma parte no tiene por qué resolver sus problemas según el titular de la cartera ricardo bonilla lo propuesto por el organismo internacional no tiene efectos reales sobre la crisis política del vecino país en las elecciones presidenciales de venezuela que se desarrollaron el domingo 28 de julio de 2024 el dictador nicolás maduro se posesionó como presidente del país hasta 2031 tras unos comicios marcados por las irregularidades la influencia de las fuerzas militares y la falta de transparencia la elección de maduro como jefe de estado causó el rechazo de muchos habitantes del país quienes salieron a protestar a las calles para reclamar por el fraude en las elecciones igualmente la comunidad internacional que busca medidas como sanciones económicas al régimen para que se revelen los verdaderos resultados de las votaciones en venezuela por eso la organización de estados americanos oea presentó una resolución para que el gobierno venezolano publicará las actas electorales que ratifican la elección de los venezolanos el embajador de colombia ante el organismo internacional luis ernesto vargas se abstuvo a votar sobre la resolución a su juicio la proposición sólo tiene un carácter simbólico ya que la república bolivariana de venezuela no forma parte formalmente de la oea de de 2019 aseguraron fuentes del ministerio de relaciones exteriores a infoa de colombia tras la polémica decisión que generó críticas a nivel internacional el gobierno petro volvió a pronunciarse sobre el tema en esta ocasión el ministro de hacienda ricardo bonilla se refirió a la resolución propuesta por el organismo internacional durante su intervención en el congreso nacional asociación nacional de fondos de empleados analfe 2024 reiteró que si venezuela no forma parte de la oea la oea no tiene por qué resolver los problemas de venezuela en ese sentido el jefe de cartera aseguró que para ayudar a resolver la situación la organización internacional está entablando diálogos con los gobiernos afines al líder del régimen dictatorial venezolano como brasil y méxico para establecer un mecanismo de acercamiento por otro lado el ministro bonilla habló sobre la crisis política en el territorio y los efectos que puede tener en los planes de abastecimiento energético según el ministro bonilla la situación que vive venezuela podría frenar los planes del gobierno del presidente gustavo petro para el abastecimiento de gas importado desde el país vecino la gran discusión es si eso que hoy se está importando se podría importar de otra parte ese es el convenio que se tenía con venezuela con la situación actual en el territorio venezolano eso puede dificultarse explicó el ministro bonilla a la par aseguró que estaban a la espera de que países como eeuu levantarán las sanciones a venezuela para importar gas de allí que está más cerca y es más barato por ahora tenemos que seguir importando gas con el precio del golfo de méxico además de esto el titular de la cartera expresó que según la hoja de ruta ecopetrol para 2025 en el territorio nacional habrá un déficit de 80 autos de los cuales 61 autos estarían cubiertos con gas local parte de las acciones para neutralizar esta situación incluía el abastecimiento desde venezuela así lo dio a conocer en blue radio cuando aseguró en abril de 2024 que el régimen venezolano estaría dispuesto a capitalizar la sucursal de la petrolera estatal petróleos de venezuela psa gas en colombia con el fin de liquidar sus deudas internacionales y llevar a cabo inversiones que permitan operar el gasoducto entre los dos países según la psa el precio al que venderían el gas venezolano estaría establecido en dos dólares por millón de pies cúbicos el valor de tarifa representa una significativa reducción en comparación con los cerca de 15 dólares que en actualidad paga colombia por este recurso